Estas son las 5 mejores armas para llegar a leyenda, en esta nueva temporada de Call of Duty Mobile. Ah, cierto, en 5 minutos o menos. Recuerda que este es mi top totalmente subjetivo, si el tuyo es diferente, por favor déjalo en los comentarios, y así te ignoraremos en colectivo. Respeto tu opinión de mierda equivocada. Comenzando con la CDX9 Scorpio, como no, que aunque en su salida no me haya gustado mucho cómo se desempeñaba el arma, y aún es verdad que le cuesta ir a distancia, creo que a cortas de cadera y a distancias medias se defiende muy bien gracias a las mejores que le han hecho a lo largo de estas temporadas. Es como una Fennec, pero más chiquita. Y hablando de armas a las que les va bien culero a largas distancias, sé que la HVK30 está baneada en muchos torneos, porque sé que está fuerte, y yo lo he dicho en este canal, de hecho la hemos sobreexplotado diciendo que es de las mejores armas del juego, sin embargo no la coloco tanto en mis tops porque requiere un poquito más de habilidad que otras armas. Es decir, sí, es el top de mejores armas, pero también tengo en cuenta el nivel de dificultad que requiere llevar un arma, o si no, pues este top estaría lleno de snipers y fusiles tácticos, ya que matan de una sola bala generalmente en el pecho y cabeza. Pero como no es el caso, y es verdad, le cuesta, por lo menos a mi punto de vista, desempeñarse a muy largas distancias por su retroceso y dispersión, que es algo complicado de manejar. Creo que el hecho de con el cargador especial matar de dos balas en la cabeza, al igual que, ya veremos más adelante, pues da un arma bastante fuerte, un daño muy atractivo. Cómo no, señores, cómo no vamos a colocar aquí la revienta Hortos. Fennec para alguna, Vector para los compas, es que es una bestialidad corta, puede derrotar muy rápido, su movilidad es exquisita. Y en este meta tan variado, donde puedes encontrar una metralladora ligera rusheando, y una P90 campeando, creo que viene excelente. Entrando a los pesos pesados, cómo no, la Grau. Ha sido meta por aproximadamente cuatro temporadas, así que no hay nada que podamos destacar. Tenemos una mira de hierro que se puede cambiar constantemente, y esta es mi favorita, definitivamente un buen daño alcance precisión. Así que nada nuevo en mi reporte, Joaquín. Y ahora sí, la destronadora. La DRH, a la cual hace poco le dedicamos un video, debido a sus altas capacidades, y dicho por mí mismo, el arma perfecta, ya que tiene un buen tiempo de recarga, buena precisión, buen alcance, buenos retrocesos, buen daño, una mira muy cómoda independientemente si es la versión gratuita o legendaria. Hay algo que este joven no haga bien. Por lo que para mí, se ha vuelto la reina de esta temporada. Sé que muchos esperaban encontrar la nueva arma de la temporada Type 19 en ese top, pero a pesar de que la he estado probando bastante, y admito que es muy fuerte, considero que se catalogaría mejor como un anti-meta, ya que para mí, no está ubicada dentro de los primeros puestos. Pero eso no significa que en los próximos días no le sacaremos su mejor clase, ya que rinde fantástico para que no seas un esclavo del meta. Qué agradable sujeto. En fin, eso sería todo por mi parte. Por favor, déjame en los comentarios cuál sería tu top 5 de esta temporada. Espero te haya gustado el video. No olvides cepillarte la noche. Sin nada más que decir, hasta la próxima. El comentario destacado es para cuadrachos. Cepillate la cola. En efecto, esta es la verdadera clase. El comentario. summario.